Que besitos buenos, que besitos santo, tienen el calor de una mujer que sabe querer. Que besitos buenos, ay, dame unos cuantos, para así sentir que tengo, tengo amor de mujer. Que besitos buenos, ay, que bueno. Ay, si tú no me das un besito yo me muero. Que besitos buenos, ay, que bueno. Ay, que bueno, que bueno, que bueno. Vaya, que rico. Que besitos buenos, que cosa divina. Me besas y yo me muero y vivo con tu besa. Que besitos buenos, que bueno, mi vida. Ay, bésame más, que no te quiero nunca olvidar. Que besitos buenos, ay, que bueno. Ay, que besito sabroso, mi cielo. Que besitos buenos, ay, que bueno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Anda, sí, qué rico. Ay, a merengue los mexicanos por vivirlo. Que besitos buenos, ay, que bueno. Que besitos buenos, ay, que bueno. Que besitos buenos, ay, que bueno, qué bueno. Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Vaya, cheíto, góselo con namo. Ay, qué besito sabrosito, mi cielo Qué besito bueno, ay, qué bueno Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno ¡Anda! ¡Gracias!